Corte informativo Notimex Los soldados y marinos están para cumplir con una misión, para preservar la seguridad interior, para cuidar de nuestra soberanía y no necesariamente para hacerse cargo de tareas que en estricto sentido corresponden a las policías investigadoras y a las distintas procuradurías del país, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibirá el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, en medio de incertidumbre y alerta en el Congreso, debido a la sostenibilidad del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. La ratificación a la calificación de la deuda mexicana por parte de Fitch obedece a que el país cuenta con un historial de políticas económicas disciplinadas a favor de la estabilidad macroeconómica, que le permiten enfrentar el entorno externo adverso y que han avanzado en la instrumentación de las reformas estructurales, resaltó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El estado de salud del secretario de Cultura Federal, Rafael Tovar y de Teresa, es estable y continúa bajo observación en el Hospital Central Militar, confirmó el director de Comunicación Social de la Dependencia, Miguel Ángel Pineda. La Agencia Espacial Mexicana lanzó una nueva convocatoria para que estudiantes mexicanos realicen estudios en la NASA en el verano de 2017. Por ser considerado un espacio cultural multifuncional que forma parte de la memoria histórica e identidad colectiva de la capital del país, el Teatro Blanquita fue declarado Patrimonio Cultural Urbano de la Ciudad de México. Roger Goodell, comisionado de la NFL, anunció que durante la próxima campaña 2017 se disputarán cuatro partidos de la temporada regular en la ciudad de Londres.